Más que satisfechos, contentísimos de saludarlos como siempre en cada preámbulo de fin de semana y en esta oportunidad pues nos encontramos que más con el máximo, con el máster, con el simpático, carismático y encantador chef Axel Viana, la mano poderosa en la cocina de Burger Factory fábrica de hamburgueses, como ustedes quieren llamarlo, buenas noches chef cuéntenos, cuéntenos, qué le ofrece Burger Factory, no solo de San Pedro Sula, Honduras Así es, qué tal, cómo están, muy buenas noches, como ya dijo Luisa, mi nombre es Axel Viana soy chef ejecutivo de Burger Factory y pues sí, responsable de la mayor parte de las recetas tengo un gran equipo de trabajo, gracias a ellos pues podemos llevar hasta sus mesas el sabor que solo Burger Factory puede ofrecer y pues el día de hoy les vamos a llevar un plato súper sencillo que ha caracterizado mucho a Burger Factory por ser el tamaño y la calidad del producto y cuando ustedes vean lo sencillo que es el procedimiento van a decir, wow, hasta yo puedo hacerlo en casa y cada vez que coman a partir de hoy mozzarella stick van a pensar en Burger Factory absolutamente, nos disponemos a desplazarnos, a incursionar junto al chef Axel en la cocina de Burger Factory así que vámonos, vámonos nuestro compañero Luis Humberto Caballero nos sigue emocionado aquí saludamos, buenas noches hola, hola a todos los chicos, que tal están mientras tanto el chef Axel nos va explicando cuáles son los ingredientes chef y hablemos del procedimiento ok, bueno los ingredientes a tomar, antes que todo pues disculpar pueden ver que todo es hecho aquí en casa los muchachos trabajan con carne 100% de calidad y todo lo hacemos acá, no compramos nada hecho igual los aderezos, todo es hecho aquí pues volviendo al tema, pues la idea es, no sé si Luisita quiere participar y hacerlo estamos totalmente en vivo los ingredientes para eso es empanizar lo que es los dedos de queso mozzarella que tenemos el mozzarella por aquí tenemos miga de pan tenemos una harina condimentada con recetas de la casa más harina condimentada, agua y huevo estos tres ingredientes van juntos porque vamos a elaborar un váter ¿qué es el váter? el váter es una mezcla que nos va a dar para que ayude a que empanice mejor, a que se adhiera mejor la harina y el pan entonces no sé si Luisita va a creer que va a hacerlo hágalo usted, hágalo usted y... no, hágalo usted y porque es estresante para nosotros pero vamos a ver, aquí estamos más que fijos vamos con el corte super rápido vamos a pedirle a uno de los muchachos que me consiga una tabla blanca por favor para trabajar el queso para mientras viene la tabla blanca vamos a utilizar lo que es un huevo ¿un huevo cocido? no, crudo, totalmente crudo ponerse por aquí vamos a agregarle, vamos a batirlo bien ¿cuáles son las proporciones? un huevo, lo que vamos a utilizar es una medida pequeña en este caso es un huevo por una taza de harina y dos tazas con agua entonces vamos a agregar el huevo al agua y vamos a agregar la taza de harina todo esto lo vamos a mezclar como les repito no va a quedar espeso esto va a quedar bastante ralo puede quedar en medio grumo, no hay problema esto es como que para los que conocen un poquito de cocina esto es como una tempura pero muy 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 ligera que no va a cubrir realmente a nuestro mozzarella sino que solamente le va a dar cuerpo para poder adherir los demás tempura es un empanizado es un empanizado japonés solamente que pues las proporciones serían diferentes y aquí ya tenemos como quien dice nuestro váter listo ahora vamos a ir con nuestro broloque de mozzarella ¿qué tamaño de mozzarella es el adecuado para hacer este platillo? bueno la verdad que ahí dependerá de para qué lo quiere cada persona si lo quiere para snack puede hacerlos más pequeños ya por cuestiones de experiencia ya tenemos como quien dice un corte estándar que aquí en Burger Factory el peso de un dedo de mozzarella stick oscila entre 1.9 y 1.1 de onza cada dedo entonces vamos a cortarlo se sumerge en la porción de queso ya cortado en dedito en la mezcla y se refuerza con pan rallado es correcto es una empanizada tradicional pueden ver entonces vamos a cortar ahora el mozzarella stick ¿de qué plato es el acompañante perfecto? pues realmente el mozzarella stick en Burger Factory se puede perfectamente acompañar con cualquier incluso hamburguesa se puede acompañar con platos ligeros como una pechuga de pollo con pescado y panizados pero normalmente en Burger Factory nosotros lo manejamos como complemento pero también utilizamos como un aperitivo como una entrada ahorita vamos a proceder a ojo un consejo sano así como para que no hagan tanto desmadre en la cocina en una mano lo que es todo lo mojado luego con la otra mano todo lo que es seco entonces es batter, harina, nuevamente batter volvemos a la mano que tenemos para lo húmedo y pasamos a lo seco ahora que es lo que vamos a hacer reforzar para que no nos caiga el empanizado una vez y hacemos lo mismo uno con otro con otro con otro que es lo único que pasa luego cuando ya tenemos esto así esto tiene que ir al congelador tiene que ir al congelador para que cuando nosotros lo metamos al aceite a freír no se nos deshaga tan rápido no se salga el queso tan rápido entonces necesita tener frío en este caso yo le voy a pedir a mi compañero Daniel que me consiga una orden de 6 mozzarella stick para tirarlos ya que están previamente trabajados congelados para poderlos tirar al aceite ahora mismo vamos a proceder bueno el chef Axel se desplaza se desplaza ya justo a poner el fueguecito a tono ya con el aceite con el aceite listo y aquí el amigo el amigo chef viene y trae el mozzarella aquí que hicimos bajar un poco de aceite chef estamos completamente en vivo desde la cocina de burger factory el chef probando por supuesto que la temperatura sea la idónea la adecuada y nosotros por supuesto ansiosos de verde el producto final y para hacer lo que más les gusta a ustedes que es la prueba la prueba de fuego chef cuánto tiempo de cocción no tiene que pasar oscilar de 3 a 4 minutos porque como les digo o sea el queso se puede comer crudo no hay problema lo único que buscamos es cocinar dorar la miga de pan igual ya estaba cocida no hay problema pero la harina si va cruda entonces lo que buscamos es eso cocinar la harina y dorar la miga de pan no se necesita mucho tiempo podrán ver ya quedó pero de un dorado bien hermoso así es vamos a retirar estos tres pero fueron los primeros que sacamos lo vamos a poner por aquí ya listo y mi compañero luis lo va acariciando el queso me sale el queso y ahí si ya hicimos relajo como diría mi mamá ya hiciste de madre entonces estamos son rápidos prácticos suculentos sustancias totalmente y muy nutritivos muy 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 nutritivos son muy ricos como digo la gente los ha probado en otros lugares yo sé y de repente se encuentran con con que van envuelto en algún tipo de masa aquí acaban de ver el secreto de burger factory es el rebozado es el rebozado vámonos y miramos a luis y ya presentamos presentamos el producto terminado vamos a ver chef exactamente como nosotros ya somos de confianza somos de la casa estamos ávidos de enterrarle el diente absolutamente pero el chef quiere con uno de sus asistentes hacer la presentación ya directamente como que fuera pues para un cliente dice que el factor confianza es importante pero que la estética no debe perderse antes muerto que sencillo antes muerto que sencillo chef como vienen acompañados estos deliciosos crocantes hermosos y apetecibles deditos de que bueno vienen acompañados con una salsa marinara que es una salsa base normalmente la que estamos acostumbrados a comer en la pizza aquí viene y pues nosotros lo que hacemos es listo ponerlo aquí y están listos para hacer depurados ya voy a proceder a probarlo pero antes como los los contactan chef como los encuentran en redes sociales y un número de teléfono por favor bueno estamos ubicados en barrio ciudad para 10 calle 16 avenida y en redes sociales nos pueden buscar como burger factor en duras ahí aparecen los números de teléfono la dirección y pues incluso el google map ahí los va a indicar a donde estamos para que hagan una pequeña referencia estamos eh frente a banco los trabajadores que están frente del Hilton Prince para que no se pierdan y puedan venir a disfrutar de comida totalmente hecha en el momento no es comida precalentada ni pre lista todo se tira en un momento a la plancha y en las freidoras invitemos a la gente invitemos ante todo a la gente para que ratifiquemos el camino así es no claro son bienvenidos véngase aproveche que este mes este mes patrio pues burger factor precisamente por eso les presentamos este platillo porque va a estar en promoción este platillo va a estar a mitad de precio para que usted venga y pueda aprovechar ah en cuanto bueno solo no no anda aproximadamente es que a la hora de que el sistema le mete el impuesto y todo pero normalmente cuesta 115 o sea que va a andar por lo menos como en 60 lempiras este plato ups no me lo pierdo no me lo pierdo ahora procedemos con lo que más nos gusta Luis al chef que le encanta que prueben su comidita y a mi así que va por ustedes muy suave muy suave muy deliciosa con con esta salsita de complemento totalmente artesanal totalmente hecha en casa burger factory de la mano del chef Axel Viana se lo dedicamos a ustedes queridos compañeros le vamos a dar caritas le vamos a dar caritas ahorita porque no rompa solo la dieta absolutamente de acuerdo con de acuerdo con el chef mientras tanto pues nosotros nos quedamos junto a Luis Humberto Caballero y el chef Axel Viana aquí en burger factory disfrutando más de la grata compañía y de la grata comidita jaja buenas noches será hasta el próximo viernes gastronómico de vuelta con ustedes con ritmo de rico sabor ven que te lo voy a enseñar para que lo bailes mejor y tan para ti y tan para mi con la cadera se baila y tan para ti y tan para mi con la cadera se baila y tan para mi tu cuerpo me inspira mujer y tan para mi y tan para mi